bienvenidos a otro episodio más de en todas y más y aquí estamos un episodio súper especial porque hoy vamos a hacer algo diferente que no hemos hecho antes y es que hoy hay un unboxing vídeo levantar abriendo una cajita que de funko como han visto mira yo colección a funko y favoritos son los de disney y hoy vamos a estar abriendo una que es exclusiva de game stop y es la de pokemon la de pokemon la tenemos aquí disponible hoy aquí en puerto rico no tenemos game stop pero tienen el servicio de que se lo piden por internet en la página de ellos y game stop.com lo pueden enviar directamente aquí a puerto rico y son como 6 dólares así que para aquellas personas que están sufriendo que no tenemos que estar en puerto rico ellos envían a puerto rico mira súper rápido así que aquí voy a dejar la información de dónde pueden conseguir la caja si aún está disponible yo entiendo que sí para que vayan y la puedan comprar así que no se vayan para que vean pokemon box exclusivo de que está la caja exclusiva de game stop de pokemon y funko una colaboración de funko con pokemon para en exclusivo de la tienda game stop nuevamente voy a poner aquí la información acá abajo para que las personas que no tengamos un game stop cerca puedan acceder a la página y poder comprar su cajita de pokemon con artículos exclusivos de game stop voy a abrirla rápido por aquí para ver lo que ella obtiene mira mira tenemos ahí dos bots tenemos el de pikachu y el de squitter vamos a ver que tenemos por aquí y ahí está el primero esta es la versión de pikachu esta este modelo de pikachu como tal el original salió exclusivo de target ahora game stop lo tiene exclusivo por aquí y ahí tenemos a pikachu este ya había salido también común pero regular no hay vlog exclusivo también de game stop oye todo lo que está en esta cajita es exclusivo de game stop no lo puedes conseguir en otro lado mira tenemos aquí esto que son unos stickers vamos a abrirlos por acá para poder verlos vamos a ver vamos a ver tenemos a pikachu y a squitter que bonito mira que bonito en zapo cinco lo puedes seguir es почти pudo a la vez que podes poner en el carro abajo en la laptop con vasos o la sez o en el celular en logs, en los nowhere tiene que entrar ya ver ¡es hele vestidopan que bonito! se ve de noche es globe in the dark y esta super cool, realmente oye, es de buena calidad el pikachu como ya pueden verlo, tiene su bolt de lighting mira, mira bonito y se ve de noche, realmente por ya veros hay esta ocasión de Squiddle esta, vean la calidad, realmente es super thick la calidad es super buena esta es la parte de atrás la parte de frente se ve super cool es como un terminado color y también viene un set un set de 4 botones vamos a ver a Charmander son los botoncitos que se ponen con esto tenemos a Fugasword Squiddle y pikachu aquí están los cuadros los cuadros mira pikachu no lo lamento los cuadros bueno, aquí pueden apreciar todos los artículos que vienen en la cajita fuera de la caja realmente yo coleccioné los pups muchos de ellos dentro de la caja solamente los de Mickey los tengo fuera este es Squiddle mira que bonito, ahí pueden observar que es Flux entonces Squiddle por aquí tenemos a Pikachu Pikachu como les dije este pop originalmente salió exclusivo de Target fue a veces bien difícil de conseguir pero ahora lo pueden conseguir mira, Flux exclusivo de GameStop ahí están los botoncitos con los 4, verdad los 4 principales de Pokémon el sticker de Squiddle Pikachu el llavero de Squiddle y el de Pikachu que son de Launch Fly aquí de Pikachu ya probé y es solamente el Bolt que se ve de noche realmente no es mucho no es mucho la cosa así que mira aquí todito super cool para todos esos fanáticos de Pokémon así que esto fue todo por hoy así que nos vemos en otro episodio más de En Todas Más nos vemos